Hola, hola chavalotes y bienvenidos a otro vídeo de noticias de Eurotour Simulator 2 Más que noticias, es un rumor, ¿vale? Es un rumor, simplemente es un rumor Me extraña muchísimo de que nadie se haya hecho eco de esta noticia Bueno, de noticia, de este rumor, por así decirlo Porque, oye, siempre por el foro de SCS, por ejemplo, te sueles encontrar alguna cosilla Muchísimas veces, la gran vez siempre es del foro que sale todo Pero, viendo por el tema del partner de Renault, que eso ya lo habréis visto por el vídeo anterior Con el concurso que hay, que os lo dejaré arriba en la descripción, en la tarjetilla del vídeo Inspeccionando así el Twitter de Renault, el 16 de junio Pusieron un Twitter diciendo que el 8 de julio es uno de los días más grandes para la industria del camión Este año, y haremos una presentación de la gama TCK Lo que sea el Renault T, el C y el K Además de otras sorpresas Y aquí vemos que hace como un guiño o un saludito para SCS Software No te lo pierdas, regístrate en esta página web que la tenemos por ahí ahora, la veremos Pone una serie de imágenes Una de las imágenes es esta de aquí, donde vemos el Renault T-High, el T-Normal Y estos dos, que son las dos cabinas, creo que son las dos cabinas nuevas que van a presentar Ahora lo veremos bien Y si vemos un poquito más abajo, hay un comentario donde nos dice además La cabina C y la K vendrán para el otro simonitor 2 Y aquí, hace una contestación, no recuerdo bien lo de introducido antes Creo que es, habrá que esperar al 8 de julio o espérate al 8 de julio para verlo Así que, un rumor de que puedan venir nuevas cabinas al Renault T Bueno, antes que nada, vamos a venirnos aquí Efectivamente, dicen que hay una cuenta aquí atrás regresiva Como hicieron ya anteriormente con el Renault Y pone que vamos a encontrarnos, nos veremos el 8 de julio a la 1 de la tarde y a las 7pm Pero si bajamos un poquito más, vemos que lo que era el concurso de diseñadores No tiene nada que ver con el nuestro, el nuestro es para todo el mundo Este es más bien para diseñadores Acaba el 8 de julio a las 7 y media O sea, no, perdón, ya ha acabado y se descubrirá el ganador el 8 de julio a las 7 y media Horario europeo en el canal de Twitch de SFS Software Yo pienso que el Twitter y el saludo va por ese lado ¿Vale? Que puede ser que presenten las nuevas cabinas y tal Puf, mira, nos venimos aquí Aquí está la evolución de los modelos de Renault Trucks, TC y K Mirando lo que sería el surce Mirando lo que sería el surce de la página web de Renault Trucks He podido sacar la foto En la foto se ven estas dos cabinas Están dedicadas, pues la gama K Es construcción a aplicaciones severas Y la gama C es una gama dedicada a la construcción ¿Es posible que estas dos cabinas la metan en el Euro Truck Simulator 2? Pues yo sinceramente lo dudo mucho Porque habiendo estas dos que son las que se dedican al transporte Que es lo que está cubriendo ahora mismo el juego de ETS 2 Dudo mucho que se metan con estas Quizás, como mucho, puede ser que la gama Pues en un EPC, los camiones que son en EPC Habéis visto la hormigonera Los que jugáis al single player o al convoy oficial Habéis visto hormigonera Bueno, pues quizás Esa hormigonera sí pueda ser Transportada por este tipo de cabina de Renault Ahí sí puede ser que Que tenga cabida Pero no creo que lo metan Como para conducir Quizás me equivoque Yo pienso que es un rumor que no va a ir a ningún lado Ni nada, o sea, lo que ha dicho este chico de aquí Pues yo creo que no Tiene pies, pero no tiene cabeza ¿Vale? También, si nos fijamos en la fotografía ¿Vale? Atención a esto Si hacemos aquí una ampliación Y vemos en la cabina Lo que es la cabina alta ¿Vale? Renault T con la cabina alta Vemos que viene el típico hierro Las típicas defensas que se suelen poner Los cuatro faros Y debajo, si os fijáis bien Aquí se puede leer Renault Trucks ¿Puede ser esto una pista Para el DLC del tuning pack Tan esperado del DLC de tuning pack Para Renault? Pues sí, puede ser Puede ser Yo estoy segurísimo de que eso No creo que salga para antes del verano O sea, pero sí que en un futuro Saquen un DLC de tuning pack Al igual que han hecho para Volvo Al igual que tiene Mercedes Al igual que tiene DAF Y al igual que también Tuvo la primera vez Scania Pienso que sí que lo van a sacar Pero no creo que lo saquen ahora Antes del verano Y no creo que el 8 de julio lo anuncien Porque mirad Acaban de anunciar el DAF Hace bien poquito Aunque se han dado prisa En hacer la cabina del DAF Eso lleva una escala Lleva un trabajo Pero ya habéis visto Que lo han hecho súper rápido Esto te lo pueden sacar En tres o cuatro días Lo mismo te lo sacan Y más que ellos Ya saben Y tienen acceso a la información SFS tiene acceso a la información De lo que va a hacer Renault Pero está lo del DAF Está el DLC de Wyoming Que yo estoy segurísimo De que para antes del verano Y en la 1.41 Saldrá el DLC de Wyoming Y también está el tema del convoy Y la 1.41 en sí El tema del convoy Ya lo habéis visto Ya por vídeos O vosotros mismos Está teniendo muchísimo éxito Ni SCS Ni SCS se esperaba que el convoy Oficial El online oficial Tuviera tanto éxito Y más Bueno pues Por ejemplo Habíamos hecho un convoy Nosotros por el otro online Y bueno pues Los servidores iban mal Mucha gente No ha podido loguear No ha podido venir al convoy Y nuevamente Bueno pues siempre Aunque han venido Casi 40 personas Mucha gente te dice Que mira Yo lo siento Pero me voy al Online oficial de SCS Que eso pues va bien Y encima tienes los NPCs No te trolean Bueno ya es la misma Cantonea de siempre Que bueno que es así No puedo negaros Pero es así Y bueno pues SCS está incluso Dedicando más personal Seguramente meta más gente Y se centre más en el online Ya que ha visto Pues un filón de oro Por así decirlo Porque la comunidad Lo ha recibido con los brazos abiertos Así que Pues no creo que metan Ese DLC de Tuning Pack Aunque en un futuro No lo descartaría Simplemente Creo que va a ser A ver voy a poner esto Otra vez Normal No aquí el 100 Esperate un momentito Que esto lo ponga Ahora se me ha ido todo el Vale lo pongo aquí al 100 Vale de acuerdo Sinceramente pienso Que va a ser El anuncio De El ganador De De tema de los diseñadores Y evidentemente Si no recuerdo mal Porque tendría que mirarlo Además de darle El premio Al chaval Que hiciera El diseño más bonito Y elegido por los usuarios Su skin Se podría Adquirir en el juego Y se podría llevar en el juego Así que me imagino Que será Bueno pues El anuncio del ganador Y así mismo La skin quizás El mismo día Puede ser que el mismo día Pues la consigan meter en el juego Yo sinceramente Apuesto por Christoph Pienso que estoy seguro De que sea Esta skin La que gane Porque es Además de la más bonita De todas Este chaval Ya ha hecho varias skins Y seguramente Muchos que trabajéis Con el tema de los mods Ya le conoceréis De la workshop Y de muchos mods Que tiene El tema de skin Y es que está Chulísima la skin O sea yo que la miro Y a ver Las otras skins No son feas Pero por ejemplo Estas tres roja y negra De aquí Pues para mí Se repiten un poco No me llevan tanto La blanca y negra Esta está muy bonita Pero esta es Para mí Es la más chula De todas Con diferencia Para mí Con diferencia Esta es La más bonita De todas Espero que gane Porque oye Lo podremos llevar Es que fijaros Que la voy a meter Ahí Esta la voy a meter Aquí de La voy a meter Aquí de portada Esta foto está guapísima Así que nada más Chavales Un rumor Simplemente Lo que sí que tenemos Seguros Es que darán El ganador Del concurso De las skins De diseñadores Lo que tenemos seguro Es que la skin Del ganador La pondrán En el juego Y la podremos Llevar y disfrutar Y si vienen Nuevas cabinas O si viene Un DLC de Touring Pack Anunciado Pues oye Bien recibido Es también Cualquier contenido De Lotus Simulator 2 Como siempre digo Es bien recibido Para cualquier duda Chavales Me la ponéis En los comentarios Nos vemos en otro vídeo Chao